El aniversario se me olvidó El aniversario se me olvidó, siento el miedo que va creciendo Me va y muy mal por no tener nada para regalar, se va a enojar Juro lo había comprado, lo traía en el carro Era algo extraordinario, pero me lo robaron No me fui de borracho, ni tampoco al table Mi corazón es tuyo, y te traje un llavero Recorrí la plaza, de arriba hacia abajo, buscando un regalo Que fuera el más caro, pero me lo ganaron No te pongas triste, te traje unos chicles y unos calcetines El aniversario se me olvidó, siento el miedo que va creciendo Me va y muy mal por no tener nada para regalar, se va a enojar Huyendo de mi vieja, no le gustó el regalo Olvide mi cartera, dormiré en la banqueta Ya me pidió el divorcio, pero que maldita Que siempre es lo mismo, nada comprensiva Que no le bajo al baño, me acosté con su amiga Toma la puntita Ya soy divorciado, duermo en un sillón, la caza y el carro me los quito Tengo demanda, pago pensión, me hubiera acordado del regalo El aniversario se me olvidó, siento el miedo que va creciendo Me va y muy mal por no tener nada para regalar, se va a enojar Se me olvidó el cumpleaños y también San Valentín Día de las madres, nacimiento de mis hijos Soy un marido, olvidadizo Y me diagnosticaron Alzheimer de niño Se me olvidó el cumpleaños y también San Valentín Día de las madres, nacimiento de mis hijos Soy un marido Ah, canijo, creo que esa parte ya la dije Ayer vendí mi riñón Pa' comprarte un regalo Pa' recuperar tu mión Quiero decir corazón Se me olvidó el cumpleaños y también San Valentín Día de las madres, nacimiento de mis hijos Soy un marido, olvidadizo Y me diagnosticaron Alzheimer de niño Bueno cachorros, estamos aquí comiendo Cachorros, bueno pues muchas gracias Eugenio ¿Sí? ¿Te gustó? ¿No? La verdad no, está chistoso Creo que al final quedó chistoso Sí, sí, sí Salió muy bien Lo que también salió bien es una película que tú hiciste Ah, sí No, es que no me acordaba, ahorita amanecí en mi pijama Entonces me levanté y me dijo el Gabo Vente rápido, pues me vine como... Ajá Oye, ¿de qué es la película? ¿De qué es la película? De como de celuloides De un güey que es la teen lover Y se eligen unas viejitas que vive manteniendo toda su vida Para el cachona, que ya lleva 25 años Viviendo con ella, lo bota por uno más joven Se enfrenta a la vida y ya no les cuento más Porque si no, ya no van a ir a ver la película Oye, ¿y sale Salma Hayek? Salma Hayek Kristen Bell Michael Cera Esta película sale... 5 de mayo en México 28 de abril en Estados Unidos Y bueno, muchas gracias por venir Eugenio Un honor como siempre También un honor estar en tu próxima película Tengo ahí este... No, tampoco te queda presionado No, 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 no La pasada te fue muy bien Eso te va a ir excelente Ojalá Y así va a ser porque todos te vamos a apoyar Muchas felicidades Y muchas gracias Gracias, gracias Gracias Nos vemos Bye, bye El aniversario se me olvidó Siento el miedo que va creciendo Que va y muy mal por no tener nada para regalar Se va a enojar Se me olvidó el cumpleaños y también San Valentín Día de las madres, nacimiento de mis hijos Soy un marido olvidadizo Y me diagnosticaron Alzheimer de niño